Ok, ok, ya entendí Vamos a analizar a Happy Pero como todo aquí en Aprende a Invertir Vamos a hacerlo bien El mundo no necesita otro video de alguien más diciendo Si, si, Happy, nuevo broker para Latinoamérica Acciones, comisiones bajas, muy bonito Abran su cuenta con mi link de referidos que quiero que me paguen ¿Qué? ¿En serio no sabían que a todos los creadores de contenido nos pagan por referir clientes a Happy? Literalmente lo tienen en su página Hasta tú puedes ganar dinero por invitar personas a Happy Como siempre digo, no existe broker perfecto Happy sin duda tiene varias ventajas o puntos fuertes Pero también tiene varios aspectos por mejorar ¿Es entonces Happy el broker ideal para ti? Veámoslo a continuación ¿Qué es y cómo funciona Happy? Happy, en resumidas cuentas, es una plataforma que te da acceso a la bolsa de valores de Estados Unidos O en pocas palabras, un broker Su principal fortaleza es el hecho de que es un broker Creado, registrado y regulado en Estados Unidos Pero enfocado en clientes de Latinoamérica Al igual que otras plataformas en Estados Unidos como Webull, Public.com, SoFi E incluso el mismo Robinhood de sus inicios Happy maneja todas sus operaciones con una firma conocida como Apex Clearing Que en pocas palabras es la firma que se encarga de ejecutar todas las operaciones de compra y venta Que tú envías a través de la app Momento Juan, si Happy no se encarga de ejecutar mis órdenes Entonces, ¿cuál es su trabajo? Se podría decir que el trabajo de Happy es facilitar todas sus transacciones con Apex Clearing Haciendo que tu vida sea mucho más fácil De hecho, la hacen tan fácil que seguramente muchas personas que ya utilizan Happy Ni siquiera se han dado cuenta que Apex existe Una de las formas que hacen tu vida más fácil, por ejemplo Es ofreciéndote métodos de depósito locales De forma que no tengas que hacer una transferencia internacional cada que quieres invertir Algo que veremos en detalle más adelante No sobra mencionar, también se encargan de la creación y la verificación de tu cuenta Entendiendo ahora bien qué es Happy y sobre todo cómo funciona Podemos empezar a evaluarla con los diferentes criterios que siempre debemos tener en cuenta cuando evaluamos un nuevo broker Criterio número 1 Disponibilidad De nada te sirve encontrar el mejor broker del mundo si no está disponible en tu país Este es un punto donde Happy brilla fuertemente Pues como dije anteriormente, es un broker enfocado en Latinoamérica Y prácticamente opera en casi todos los países de nuestra región Con la excepción de Nicaragua, Cuba y Panamá Sí, incluso se encuentra disponible en países donde la mayoría de brokers internacionales se niegan a prestar sus servicios Como Venezuela, El Salvador y República Dominicana Así que si vives en alguno de estos últimos Pues bueno, esto deben ser excelentes noticias para ti Por fin podrás invertir en acciones reales y ETF reales de Estados Unidos Criterio número 2 Seguridad Tal vez el criterio más importante de todos De nada te sirve invertir con una empresa que te promete cielo y tierra Si al final del día se van a desaparecer con tu dinero La mejor forma de revisar qué tan seguro es un broker es revisando las entidades que lo regulan Como he explicado en otros videos, algunos de los entes reguladores más grandes e importantes del mundo son La SEC y FINRA de Estados Unidos La FCA de Inglaterra La ASIC de Australia Y hasta cierto punto la CISEC de Europa Happy al ser un broker estadounidense se encuentra aprobado y regulado por la SEC y la FINRA Lo que quiere decir que cumple con todos los requisitos que estos reguladores le exigen Que al final para ti como cliente se traducen en seguridad Algunos requisitos importantes a resaltar son El tener cuentas segregadas Lo que básicamente quiere decir que Happy debe mantener todo el dinero de sus clientes en cuentas totalmente separadas de las suyas Esto es bueno porque te asegura que 1. No pueden tocar y usar tu dinero a su antojo Como literalmente lo hizo FTX Y 2. Que incluso si la empresa llegara a quebrar Tú como cliente puedes estar tranquilo que tu dinero se encuentra a salvo en cuentas totalmente separadas El tener un fondo de protección En Estados Unidos esto se conoce como el Securities Investor Protection Corporation Que básicamente es como una gremiación de protección al inversor La SIPC cuenta con un fondo de protección para los clientes de hasta 500 mil dólares para activos Y 250 mil dólares para efectivo en caso de que algo llegue a salir mal En pocas palabras, así Happy llegara a quebrar y por alguna razón tu dinero desapareciera a esas cuentas segregadas La SIPC te responderá por tus acciones, ETFs y por tu dinero hasta por esos montos Aquí cabe resaltar que 1. Estos fondos no te protegen si tienes inversiones en criptomonedas Ya que legalmente estas no son consideradas activos Y 2. Que estos fondos tampoco te van a proteger por tomar malas decisiones de inversión Si perdiste 10 mil dólares por comprar Chiba Inu cuando Elon Musk hizo un tweet al respecto O porque un influencer te dijo que se dispararía la luna Pues bueno, nadie te protege de tomar malas decisiones en la vida La seguridad sin duda es un aspecto muy fuerte en Happy Como aspecto a mejorar, le pondría que hay brokers que además de tener todos estos seguros y protecciones de los entes reguladores Van un paso más allá y contratan seguros privados con montos de protección aún mayores Uno de los brokers que utilizo, por ejemplo, además de contar con las protecciones de los reguladores Cuentan con un seguro privado de hasta 1 millón de euros con Deloitte Una de las aseguradoras más grandes y sólidas del mundo Criterio número 3 Diversidad de instrumentos Happy actualmente ofrece más de 10 mil acciones y ETFs de Estados Unidos en su plataforma Prácticamente todas las que cotizan en la bolsa de Nueva York o en el Nasdaq Exchange Adicionalmente, actualmente también ofrecen alrededor de unas 40 criptomonedas Si bien 10 mil acciones y ETFs de Estados Unidos me parece excelente Me gustaría que ofrecieran también otro tipo de activos Actualmente no ofrecen ni materias primas, ni divisas, ni acciones internacionales Es decir que si quieres diversificar tu portafolio con metales como por ejemplo el oro o la plata O quieres comprar acciones de empresas internacionales que cotizan en otras bolsas Como por ejemplo Mazda y Panasonic que cotizan en la bolsa de Japón O Adidas y BMW que cotizan en la de Alemania Pues no puedes hacerlo Algo que otros brokers internacionales sí permiten Criterio número 4 Capacidad de comprar fracciones Poder comprar fracciones de acciones y ETFs es algo que ha revolucionado la industria de las inversiones Anteriormente, si querías invertir o adquirir la acción de una empresa Tenías que comprar la acción en su totalidad Lo cual era un gran problema teniendo en cuenta que hay acciones como las de Booking por ejemplo Que actualmente se encuentran alrededor de los $2,400 dólares cada una Incluso para las personas que tenían el dinero suficiente para comprar acciones completas El poder comprar fracciones de acciones es una gran ventaja Pues hace que diversificar un portafolio sea mucho más sencillo Las fracciones simplemente son un gran beneficio sin ninguna desventaja Pero curiosamente a pesar de ser una gran ventaja Algunos brokers como TD Ameritrade o Capital simplemente se niegan a ofrecerlas No me pregunten por qué Afortunadamente, Happy al igual que otros grandes brokers como Robinhood, Weevil y Etoro Si ofrecen fracciones Pues han entendido que son algo fundamental para nosotros como clientes Happy particularmente ofrece la posibilidad de invertir en cualquier acción y ETF desde solo $5 Lo cual merece un fuerte aplauso Criterio número 5 Tamaño, solidez y experiencia Si bien Happy es un broker que está creciendo rápidamente Sigue siendo uno relativamente nuevo y relativamente pequeño Actualmente Happy ya pasó a los 100.000 usuarios Que si bien es una muy buena cifra para un broker que lleva tan solo 2 años de operación Es una cifra que se queda un poco pequeña cuando la comparamos por ejemplo Con los 11 millones de usuarios que tiene TD Ameritrade Los casi 16 millones que tiene Robinhood Y los 30 millones que tiene Toro Por supuesto no voy a descartar a Happy solo por ser nuevo Pero es algo que no se debe ignorar Pues como es normal con la mayoría de empresas nuevas y en crecimiento Es normal encontrar una que otra falla en ellas Algo que en el caso de Happy les ha costado varios reviews negativos Tanto en la Play Store como en la App Store de Apple Aquí sin embargo quiero entrar en defensa de Happy Y también explicar por qué no había hablado de Happy hasta el momento Hasta hace unos pocos meses la plataforma de Happy todavía no era muy estable Se presentaban problemas para iniciar sesión, para verificar, para ver los gráficos Algunas demoras con depósitos y retiros, entre otras cosas Yo sé que muchos de ustedes valoran mi opinión Y por supuesto no les iba a recomendar una plataforma que todavía contaba con tantas fallas A diferencia de muchos otros creadores por ahí Pero hoy en día puedo decir con alegría que Happy ha mejorado mucho Y ha corregido la gran mayoría de estas fallas que ocurrieran con su plataforma Sí, todavía hay algunas cosas por perfeccionar Pero de cierta forma es injusto comparar a Happy con gigantes que llevan más de 10 años en la industria Ajustando y perfeccionando sus plataformas Lo que sí puedo decir, y creo que es digno de resaltar Es que veo en Happy una empresa dispuesta a mejorar día a día Y lo más importante, que escucha a sus clientes Criterio número 6 Mínimos de depósito y tarifas Happy tiene depósitos mínimos desde 1 dólar Pero como veíamos antes, el mínimo para comprar fracciones de acciones y ETFs es de 5 dólares O sea que depositar un dólar no te sirve de mucho Aún así, uno podría pensar que depositar desde 5 dólares suena como algo fantástico Pero lo que muchos no te dicen es que es un terrible negocio Resulta que Happy cobra una tarifa de 1.99 dólares por cada depósito menor a los 200 dólares Esto suena como poco Pero quiere decir que cuando depositas de a 5 dólares De entrada estás perdiendo el 40% de tu inversión Eso es demasiado Aún asumiendo un retorno anual promedio del 15% en tus inversiones Tardarías casi 4 años en recuperar ese dinero Lo que quiero decir es que si tu plan es Aprovechar que se puede invertir desde a 5 dólares E invertir 5 dólares cada mes Pues, lamento decirte que a la larga estarás perdiendo más dinero del que estarás ganando Se podría decir que la solución a esto Pues es invertir montos mayores Por ejemplo, cuando uno invierte 100 dólares Pues 2 dólares de tarifa ya representarían solamente el 2% del depósito Lo cual no está tan mal Pero tampoco es excelente cuando consideras que existen otros brokers que tienen depósitos con cero en tarifas Sería honesto Prefiero un broker que tiene un depósito mínimo de 50 dólares pero que no me cobra nada por depositar Que uno que tenga un depósito mínimo de 5 pero si me cobre por hacerlo Sin mencionar que yo más que nadie siempre hablo de la importancia de invertir y trato de motivarte a hacerlo Pero tampoco te voy a decir mentiras No llegarás muy lejos invirtiendo solo de a 5 dólares por mes Mejor dicho, no voy a pretender que invertir 5 dólares al mes califican como un buen plan de inversión Solo para motivarte a abrir una cuenta y ganarme una pequeña comisión por ello Ah, ¿verdad? ¿No les he explicado lo del programa de invitados? ¿Por qué todo el mundo recomienda a Happy? En realidad es bastante sencillo Todos los que tenemos una cuenta con Happy Tú incluido si abres una Tenemos un link de invitación Cuando alguien abre una cuenta y deposita utilizando este link de invitación Tanto la persona invitada como el que invitan Reciben un pequeño premio en criptomonedas entre 1 y 500 dólares calculados aleatoriamente No hay que ser un genio para entender que si eres un youtuber o un tiktoker con miles o millones de seguidores Pues la cantidad de dinero que puedas hacer invitando personas es interesante Esto por supuesto no tiene nada de malo De hecho es algo que muchos brokers en Estados Unidos como Robinhood, Weevil y Public.com también hacen Y que de hecho es bueno incluso para los invitados Pues literalmente si eres afortunado puedes ganar hasta 500 dólares en Bitcoin por abrir tu cuenta y depositar 500 dólares en Bitcoin que después puedes vender para comprar acciones y ETFs lo cual por supuesto es excelente En otras palabras, no estoy diciendo que el hecho de que exista un link de invitación sea algo malo Todo lo contrario, aprovecha que existe un link de invitación Si vas a crear una cuenta con Happy asegúrate de usar el link de invitación de tu creador de contenido favorito Así tanto tú como él ganarán un pequeño premio en cripto que en el peor de los casos te servirá para cubrir las tarifas del primer depósito Recuerda, si no creas tu cuenta utilizando un link de invitación, no hay premio Si quieres utilizar el mío y ayudar a Aprende Invertir a seguir creciendo y generando contenido gratuito de la más alta calidad Mi link es a invertir.org slash happy El cada vez más grande equipo de Aprende Invertir y por supuesto yo te lo agradeceremos Más adelante les compartiré mi veredicto final de Happy Pero el punto al que quiero llegar es que siempre se debe tener cuidado con las recomendaciones que vemos en internet Pues como ya quedó demostrado con el caso de FTX y muchos otros A la mayoría de creadores de contenido no les molesta hacer malas recomendaciones Siempre y cuando a ellos les den una pequeña comisión Que en algunos casos, como se dio también con FTX, no es tan pequeña Criterio número 7 Comisiones Una de las grandes ventajas de Happy es que no cobra comisiones por comprar, vender o mantener tus acciones Lo cual es excelente y fundamental para los inversionistas de largo plazo Sin embargo, es importante tener en cuenta que como dice en su página web Apex Clearing se cobra una pequeña tarifa por cada operación que hacemos Por ejemplo, cuando compramos fracciones de acciones o de ETFs Apex nos cobra una pequeñísima tarifa de 0.15 dólares Es decir que como clientes, pues al final sí terminamos pagando algo Esta pequeña tarifa va directo a la gente de Apex Clearing Y no es algo que me parezca mal Pues igual que todo negocio, tienen que hacer dinero de una u otra forma Y a menos de que te la pases comprando y vendiendo todo el tiempo Pues no es una tarifa significativa Hablando de que las empresas tienen que hacer dinero Happy y Apex también tienen algo que se conoce como el Full Lending Program Algo que he visto que ha generado mucha inquietud en varios usuarios Pues les preocupa eso de que Happy y Apex presten sus acciones Sin embargo, esto es algo que a mí particularmente no me preocupa en lo absoluto Pues es una práctica súper común en Estados Unidos Regulada y supervisada por la SEC En pocas palabras, tus acciones nunca están en riesgo de perderse así sean prestadas Estas siguen a tu nombre, te siguen pagando dividendos Y están respaldadas por un colateral de hasta 102% Estos préstamos de acciones existen y son comunes en el mercado porque Uno, es lo que permite que existan las ventas en corto Dos, generan liquidez en el mercado Y tres, permiten a empresas como Happy y Apex Clearing generar dinero por dichos préstamos De forma que puedan ofrecerte a ti y a mí acciones libres de comisiones Como dije antes, después de todo, de algo tienen que vivir Ah, y por cierto, no olviden que también hay una pequeña tarifa Si no se ingresa a la cuenta al menos una vez cada 60 días Pero, pues es súper fácil de evitar Simplemente hay que iniciar sesión al menos una vez cada dos meses Y, pues si tú eres juicioso y serio con tu plan de inversiones Al menos una vez al mes estarás entrando Criterio número 8 Métodos de depósito y retiro Hasta hace unos meses, Happy sufría del gran problema que tienen otros brokers como TD Ameritrade Solo permitían hacer depósitos por transferencias bancarias internacionales Es decir, que si querías depositar, tenías que pagarle a tu banco local una tarifa de alrededor de 35 dólares por depósito Afortunadamente, Happy ha evolucionado mucho en este aspecto Y actualmente ofrece diferentes métodos de depósitos locales en los diferentes países donde opera Como veíamos anteriormente, cobrando solamente 1.99 dólares de tarifa o el 1% del depósito total Lo cual, por supuesto, está mucho mejor Algo que también me parece muy bueno de Happy es que permiten depositar a través de criptomonedas Que como muchos saben, no son mis favoritas cuando se tratan de invertir y planear un retiro Pero en este caso, sí sé que son una muy buena solución para personas que viven en países como Venezuela y Argentina Donde la inflación y la disponibilidad de dólares, pues hacen el depositar de otros métodos un poco más difícil Ojo, tengan en cuenta que si bien dejan depositar en cripto, hasta el momento aún no dejan retirar en cripto Algo que deben tener en cuenta, pues dependiendo de donde vivan Hablando de retiros, si bien los depósitos en Happy sí son desde 1 dólar El mínimo para retirar puede subir hasta 25 dólares en algunos países como Colombia y Chile Y también, dependiendo del país, el costo por retirar puede ser entre 4 y 10 dólares Algo que es importante tener en cuenta Como aspectos a mejorar, y sé que están trabajando en ello Me gustaría ver a Happy ofreciendo más métodos de depósito y retiro Por ejemplo, otros brokers ofrecen métodos de depósito como tarjeta de crédito y débito que tienen cero en tarifas Criterio número 9 Plataforma La plataforma de Happy es una plataforma muy sencilla y muy fácil de utilizar Crear una cuenta es tan fácil como hacer clic en el link de invitación Crear la cuenta usando tu correo electrónico Llenar los datos personales que te van pidiendo como nombre, apellidos y documento de identificación Verificar la cuenta, algo que tarda unos pocos minutos en la mayoría de los casos Elegir tu método de depósito Depositar el dinero que quieras invertir Ir al buscador y buscar la acción o ETF en el cual quieras invertir Seleccionar la cantidad de dinero que quieres invertir Darle comprar y listo Siempre y cuando la bolsa de Nueva York esté abierta Es decir, mientras sea un día hábil entre semana Entre las 9 y 30 de la mañana y las 4 de la tarde hora de Nueva York La compra se hará en cuestión de segundos E igualmente, para cuando quieras vender tus acciones Debes hacerlo mientras la bolsa esté abierta Y se hará también en cuestión de segundos Aquí es importante mencionar que si bien la aplicación de Happy es muy sencilla Y es perfecta para inversionistas en el largo plazo No es una plataforma pensada para hacer trading De hecho, por el momento ni siquiera permiten hacer ventas en corto Además, no cuentan con gráficos avanzados Gráficos de velas, herramientas de análisis técnico, indicadores y demás Algo que si bien no es estrictamente necesario para los inversionistas de largo plazo Pues sería interesante verlos incorporando esto en la plataforma en el futuro Conclusión, mi veredicto ¿Es Happy mi nuevo broker favorito para Latinoamérica? Depende de donde vivas Con las recientes mejoras que ha tenido Happy en su plataforma Puedo decir que ahora son mi nueva recomendación favorita Para personas que vivan en países como Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago Pues como hemos visto anteriormente son un broker súper seguro Con bajos montos de depósitos, bajas tarifas Y lo más importante, con la opción de poder comprar fracciones de acciones y ETFs Algo que otros brokers disponibles en estos países como Capital no ofrecen Sin embargo, y para los que me siguen hace un tiempo, mi broker favorito sigue siendo mi broker favorito Es decir, el que muestro en este video Y sigue siendo en mi opinión la mejor opción para personas que viven en países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, España y cientos de otros Pues además de las ventajas que tiene Happy, también cuentan con cero tarifas en depósitos Cero tarifas en comisiones por comprar fracciones de acciones reales y ETFs reales Cuentan con acciones internacionales, también con la opción de utilizar CFDs para los que gustan de ello Tienen otros tipos de activos como materias primas y divisas Y además cuentan con una plataforma un poco más evolucionada con mayores herramientas de análisis Por supuesto, y como he dicho en otros videos, no está mal tener varias cuentas con diferentes brokers Da lo mismo tener 10 mil dólares invertidos en un broker que 10 mil dólares invertidos en dos brokers Siempre y cuando sean seguros No veo ninguna razón para que no le den una oportunidad a Happy Sobre todo ahora que han corregido todos estos problemas de funcionalidad Y más teniendo en cuenta que si utilizan el link que les dejo en la descripción Tienen la posibilidad de ganar hasta 500 dólares en Bitcoin Ganas tú, gano yo, gana Happy Y quién sabe, puede que a pesar de que aún no son mi broker favorito para toda la región Si se conviertan en tu broker favorito Después de todo, para gustos, los colores Gracias por ver el video